Hola buenas tardes soy Tere y hoy vamos a preparar granola de mi mamá Keta. Hemos estado recibiendo varios este comentarios que les gustaría que les diera recetas para festejar este 10 de mayo con con mamá no ahora que no podemos salir tanto vamos a hacer nuestros propios platillos y vamos a empezar como ven por el desayuno hoy vamos a hacer una deliciosa granola vamos a llevar 150 de avena de hojolas de avena 150 de nueces surtidas yo aquí puse almendra nuez y semillas de calabaza van a ir partidas no muy chiquitas acuérdense para que no se nos vayan a quemar en el horno y van a ir también directo a a la avena las la semilla es así va así sin problema este dentro de la avena porque como es delgadita y chiquita esa no no es necesario partirla la nuez la podemos partir con la mano para que sea rápido acuérdense recetas rápidas sin ensuciar deliciosas sencillas y muy fáciles entonces ponemos las nueces nuestro horno lo vamos a precalentar a 160 grados para que se vaya calentando en lo que nosotros vamos poniendo los demás ingredientes nuestra granola también va a llevar miel de abeja va a llevar cuatro cucharadas de miel de abeja tres cucharadas de aceite de coco un cuarto de cucharadita de sal y dos cucharaditas de canela en polvo y ahorita vamos a ver cómo los vamos a ir integrando vamos a poner en un bol ahorita les enseño cómo va quedando las semillas las nueces con con la granola en este caso yo escogí almendra la nuez y la la semilla de calabaza avellana la avellana es muy rica queda queda muy sabroso pero la avellana corre el riesgo de arranciarse muy rápido puede ser que nosotros la compremos muy fresca pero si no nos la comemos la granola casi luego luego se va a ranciar y nos va a ranciar toda nuestra preparación esta granola les va a durar fresca al ratito les digo cómo cómo la vamos a guardar pero les dura fresca unas tres semanas yo les aconsejo que no anden corriendo el 10 de mayo así como luego nos pasa esta granola la podemos hacer con unos 23 días de anticipación incluso la podemos hacer ya desde desde mañana compramos los ingredientes y la empezamos a preparar para ir avanzando platillos para el 10 de mayo bueno pues ya están nuestras nuestra avena con nuestras semillas ahora vamos a poner en un bol la miel de abeja que si se acuerdan son cuatro cucharadas compren la miel más natural posible acuérdense dependiendo la calidad de sus ingredientes va a ser el resultado de nuestra receta este es el aceite de coco cuando les dicen aceite o mantequilla de coco es lo mismo yo uso este así ahorita este por temporadas si el aceite lo ven ahorita lo van a ver así como una mantequilla es lo mismo mantequilla y aceite de coco solo que ahorita está solidificado ahorita que se deshaga entonces ya va a ser aceite de coco cuando vean en recetas mantequilla de coco es lo mismo acuérdense solo que solidificado bueno ya tenemos vamos a derretir nuestra miel con nuestro aceite de coco ahorita hace mucho calor no necesita que esté muy muy no necesitamos meterlo al microondas porque como ven ya tomó la consistencia ya nada más le vamos a poner nuestra cuarto de cucharadita de sal y nuestras dos cucharaditas de canela en polvo le revolvemos y ahora sí vamos a ir poniendo nuestras semillas aquí a la preparación no todas vamos haciéndolo con pasos por pasos para que si se queden muy bien humectadas todas y no se nos vayan a quemar en el horno como lo vamos a poner en el horno ahorita les voy a enseñar mi charola yo tengo papel siliconado del que les platiqué la otra vez de las estrellitas naranjas yo voy a usar ese si no lo tienen puede ser engrasada la charola y no hay ningún problema como les decía la otra vez váyanse haciendo de sus cosas poco a poco y les va a facilitar la vida acuérdense que aquí nos gusta que todo sea rápido rico y sin ensuciar entonces si tienen el papel siliconado ya preparado pues ya no tienen que lavar la charola nada más limpian el el papel cuando haga falta con una servilleta y se puede usar no no pasa nada entonces les digo que quede bien bien humectada la avena junto con las semillas esta granola es muy fácil es receta de mi bisabuela de mi mamá queta y como verán pues hace muchos años con más de 60 pues no tenían todo lo que tenemos ahorita entonces ella no lo hacía en horno ella lo hacía en la estufa lo hacía en un sartén que ella tenía en un sartén grueso entonces si ustedes no tienen horno tampoco se preocupen en un sartén nada más si vamos a tener cuidado la avena se puede quemar muy fácil entonces nada más hay que estar primero calentamos la avena la tostamos un poquito luego las semillas luego lo retiramos lo ponemos en un bol y vamos a derretir en el mismo sartén lo que hicimos ahorita la miel este el aceite de coco y todo lo líquido y ya luego lo integramos esta es mi charola yo busqué una charola chica porque no es mucha la cantidad y le puse papel siliconado que es este nada más lo pegue a con mantequilla a la charola para que así no se esté moviendo el papel y quede muy bien les quiero recomendar cuando hagamos la granola que procuremos que no quede apelmazada la granola que no esparcirla bien tenemos mucha charola para para hacerla y que quede muy bien por todas las orillas le aplastamos un poquito que no queden montoncitos porque al quedar montoncitos pues entonces nuestra avena va a quedar cruda se fijan ya la esparcí muy bien nuestro horno como yo ya lo había preparado con anticipación ya está caliente y lo vamos a meter cuánto tiempo yo les diría primero lo vamos a meter 10 minutos para que no nos vaya a ganar sobre todo por las semillas de calabaza que son delgaditas ponemos el tiempo y mientras les platico rápido qué ingredientes usamos avena avena como ustedes saben hay avena la avena instantánea y la avena en hojuelas ahorita les enseño el empaque de de la avena en hojuelas no se vayan a equivocar es esta yo la tengo en presentación grande pero en el súper es la misma cara de este capitán esta es la que me gusta es la que me ha resultado más limpia la avena que podemos nosotros cambiar de los ingredientes ahorita usamos miel de abeja pura si no tienen miel de abeja pura miel de maple pero esta no la de la negrita esta es la miel de abeja pura la encontramos en cisco en sams ya incluso la venden en en walmart y eso entonces no es difícil de conseguir el aceite de coco hay muchas presentaciones como les decía yo uso este este es el que a mí me gusta y les resulta les resulta muy bueno huele bien la caducidad es amplia y ese es el que yo uso ahora como que le pueden poner a su avena le pueden poner cacahuate pero tiene que ser cacahuate crudo del que tiene todavía la película cafecita rojita encima del cacahuate ese es el cacahuate crudo ese es el que vamos a usar para la receta no horneado no tostado ese va a ser nueces cualquier tipo de nueces que encuentren está muy bien que no es de la india pero tiene que ser no es de la india cruda no le pongan no es de la india con sal porque si nos va a variar el sabor aquí de de la granola frutos secos puede el que ustedes quieran pueden ser pasitas pueden ser este pasas rubias nosotros nos gusta ponerle los orejones estos son los orejones son chavacanos deshidratados porque no se los puse ahorita porque se van a hacer muy duros si se los pongo ahorita y no nos va a quedar rico cuando salga la granola del horno le vamos a picar los los orejones y se los vamos a integrar bueno ahora la granola es delicada hay que ponerle 160 10 este 10 minutos y estarla viendo cuando pasen esos 10 minutos la vamos a sacar con mucho cuidado y con dos tenedores vamos a tratar de separar los granos porque porque así se va a secar más la avena si nosotros sentimos que todavía está un poquito húmeda la vamos a meter otros cinco minutos checando el horno si ustedes ven que en los bordes de la charola ya están dorados quiere decir que la granola ya está no quieran ustedes que saliendo del horno la granola ya sepa como como la conocemos comúnmente que ya esté crujiente que ya esté seca no eso va a pasar cuando la cuando la granola ya esté esté fría si no le esperen así saliendo del horno ahora les iba a platicar aquí en méxico no conocemos mucho el muesli el muesli viene de europa yo les iba a preguntar quiero que que me platiquen que me comenten por redes sociales si ustedes han probado el muesli que les parece aquí en méxico siento que nos gusta más la granola por ese crunchy que que tenemos el muesli viene principalmente de alemania y es lo casi los mismos ingredientes la única diferencia es que no se hornea va en crudo esa avena cruda ahí si este usamos la avena instantánea que queda un poquito más este suave se suaviza con con los líquidos que le ponemos con la leche con el yogur a la hora de servirla ahí se va a reblandecer cuál es otra diferencia entre granola y muesli el muesli no lleva azúcar añadida aquí en este caso nosotros añadimos el azúcar con la miel de abeja ellos no llevan ellos nada más con la fructosa de la fruta con eso tiene por eso les digo que aquí en méxico somos más de de añadirle un poquito más que si la miel y todo eso preguntan si se debe andar moviendo para que no se queme ah muy bien nos preguntan que si se debe de andar moviendo este ahorita pasando los 10 minutos si antes no vamos a dejarla que repose y que empiece a caramelizar alguna otra pregunta de cada semilla le puse 50 gramos tiene que dar la misma cantidad de la avena si le pongo 150 de avena le tengo que poner 150 de semillas puede ser una sola puede ser de diferentes pero queden 150 gramos de orejones al gusto aquí le voy a poner unos 8 o 10 merengones digo este orejones ya me dio hambre 8 o 10 orejones este nada más se van a picar algo más ah muy bien la granola esta nos lleva conservadores es otra ventaja con es otra ventaja a comprarla en el súper no por ejemplo aquí nosotros vamos a controlar la cantidad de fruta la cantidad de avena la cantidad de nueces si ustedes van al súper va a ver que en una bolsa de un kilo 800 gramos son de avena y 200 gramos de otro ingrediente se va a guardar en un frasco hermético bien cerrado afuera del refrigerador se lo guardan adentro se humedecer todo y no va a quedar crunchy este de vidrio principalmente ahí lo vamos a dejar puede ser también de plástico con una tapa el caso es que esté bien bien cerrado y afuera del refrigerador alguna otra pregunta ah bueno porque nos preguntan que cómo saben si ya está lista la granola una vez que la saquen del horno ahorita pasando los 10 minutos la van a checar la van a revolver ahorita con una palita de madera y van a checarla así con la vamos a tocar un poquito si la sentimos un poco pegostiosa todavía la metemos otros cinco minutos al horno como sabemos que ya está después de esos otros cinco minutos les digo que el borde se va a ver doradito el de la el de la charola nos preguntan qué pasa si si se pasa de tiempo se va a amargar la granola ya no va a estar tan buena porque se pasa de así que se pasa de horno y ya las nueces todo eso empieza a tomar un sabor amargo no por eso les digo chequen sus hornos y bien al pendiente qué ideas les puedes dar para servirla qué ideas les miren yo para el 10 de mayo si les diría que se pongan muy guapos muy que pongan una mesa muy bonita saquen sus mejores copas pónganle del yogur que más les guste natural de preferencia sin endulzar ya la granola lleve el dulce yo le pondría una mermelada no muy común a lo mejor una mermelada de de cereza de blueberry de esas más artesanales yo le pondría un vamos a suponer que esta es mi copita le pondría un cuarto del yogur luego le pondría un cuarto de la mermelada y hasta arriba le pondría un cuarto de nuestra granola así se ve muy bonito si quieren un yogur de sabores bueno a la mermelada en lugar de ponerla aquí en capa la revolvemos con el yogur se la ponemos y encima le ponemos la granola sabe muy bonita a lo mejor si tienen menta o hierbabone en su casa esté bien desinfectada las hojitas y decorando la copa sabe muy padre me preguntan se puede guardar tibia no este se va a pegar se va a ver fea vamos sobre todo no se va a poder disfrutar como debe de ser la vamos a sacar del horno primero la vamos a revolver y este vamos a ver si ya está que no esté pegostiosa la volvemos a meter pasan los cinco minutos la sacamos y dejamos que se enfríe en lo que se entibia la vamos separando otra vez contenedores para que no nos queden los montones de granola acuérdense que a nosotros nos gustan las recetas que sean fáciles rápidas y sin ensuciar no esta es una de ellas ya sonó el reloj vamos a checar nuestra granola todavía se ve un poco pálida la vamos a sacar la vamos a revolver con una pala de madera así miren no sé si se ve en la cámara ahora sí que como que si las cambiáramos de lugar las que estaban aquí las ponemos allá las que estaban acá las ponemos por acá esta se ve húmeda el olor a la canela es delicioso ustedes pueden a lo mejor ponerle un poquito de de clavo hacerlas diferentes les digo primero haganla como va ya luego hacemos las variaciones y me dicen qué les parece si se fijan la vuelvo a aplastar para que quede que no queden los montones juntos y la vamos a poner otros cinco o diez minutitos y así queda la vamos a dejar ahí que se caliente la vamos a sacar después de esos diez minutos cinco minutos vamos a dejar que repose y la vamos a separar contenedores y ahorita que salga del horno les enseñamos cómo queda cuando salgan de cuando salga la granola del horno vamos a hacer esto en lo que se calienta la en lo que se dora la granola vamos nosotros partiendo nuestros orejones esto sí a lo mejor un poquito más chico el los trozos no no tan grandes para que se esfuerza bien por toda la granola que a todos les toque orejón puede ser manzana deshidratada también también los venden en las tiendas de materias primas nada más hay que ahora sí que hay que pedir la la prueba del orejón porque luego están muy secos no pasa nada pero luego exactamente luego pueden tener sabores revueltos los pueden tener generalmente luego los tienen en la central lavastos o en las tiendas de materia prima junto a los chiles secos y luego puede llegar a saber como botana no está mal pero para una granola si no no me gustaría no se me antoja esta granola ustedes la pueden servir con leche la pueden servir con yogur entonces saliendo del horno le ponemos los los orejones acuérdense que sea fácil que sea rápido que sea sin ensuciar mándenme sus fotos platíquenme cómo les quedaron ni cualquier duda aquí estamos adiós